excelente estás para el graphic design is my passion después te voy a hacer un comentario en la última a ver si la tengo acá, mira ché, dame un segundo antes de arrancar que me acabo de dar cuenta que mejor me fijo si me pidieron la clave por mail o algo dame un segundo que entro al mail de bachis learning que tengo que acordarme como entrar mirá, me hice todos los logitos no a mano a mano alzada todo a mano alzada salvo algunas cosas robadas a mano alzada ah no, yo te juro que pensé que era una tipografía no, esto es mi letra ah, espectacular más o menos, ya perdí un poco ya no escribo tanto pero es muy lindo escribir una presentación te hago una pregunta ahí estás estás de postdoc estoy haciendo un postdoc sí estoy haciendo un postdoc volviste a la academia para un postdoc sí qué ecléctica esa qué ecléctica tu cómo decir tu carrera digamos, por ahora venga estoy para un poco de mi defensa estoy en un centro de análisis topológico de datos así que en el fondo estoy haciendo data analysis pero pero estoy haciendo también topología al mismo tiempo o sea, es como que no es ecléctico sino que es medio como una gata flora que quiere hacer todo claro, claro y no quiere dejar nada viste entiendo ese ese feeling o sea, soy como claro, como angurrienta quiero hacer topología pero también data analysis pero también academia pero también programar pero bueno entonces encontré una manera de hacer todo eso y claro, sí es un centro que trabaja con varias universidades o sea, también yo estoy en Swansea pero está también en colaboración con o sea, parte del centro es un grupo de Oxford y un grupo de Liverpool y también hay a veces nos traen problemas de empresas o o de otras ciencias así que es un poco es académico pero también es así que no sé no sé si es muy buena es esa línea de la de la interdisciplina ¿cómo? digo, es esa línea de la interdisciplina ¿no? donde se cruzan es interdisciplina pero extrañé un poco la academia eso no te voy a mentir extrañé un montón no te tenés no te tenés que disculpar por eso no, no pero a eso te lo confieso digamos extrañaba muchísimo así que bueno, ya estamos transmitiendo así que cuando quieran arrancar dale nomás bueno no sé si se ve bien entiendo bien bueno esto es bueno lo que les voy a contar hoy son cosas que aprendí y un poco es parte de un trabajo de investigación pero muy poquito el trabajo es la aplicación y son cosas que aprendí con Gabriel Mindling que es físico es el director del laboratorio de sistemas dinámicos en el departamento de física de la UBA esto arrancamos charlas será no sé diciembre ya ni me acuerdo 2019 sobre sistemas dinámicos y alguna manera de aplicar topología a sus problemas de sistemas dinámicos y y bueno y en el medio nos cortó la charla presencial la pandemia pero seguimos un poco trabajando juntos tenemos un trabajo que es de matemática pero las aplicaciones tienen que ver con son aplicaciones teóricas pero tiene que ver las aplicaciones con series temporales y sistemas dinámicos y eso es lo que les voy a contar hoy esa aplicación bueno entonces la charla se llama la presencia de la homología en series temporales entonces va a tener tres partes la charla la primera es respecto de análisis topológico de datos o sea esa es una rama de la matemática aplicada que trata de entender geometría de datos y responder preguntas a distintos problemas a los cuales la geometría interese la segunda parte va a ser una parte general de series temporales y sistemas dinámicos y luego una aplicación mezclando las dos cosas entender de punto de vista geométrico series temporales bueno entonces empezamos con topología de datos supongamos que tenemos para mí los datos van a ser puntos en un espacio euclido y dimensión granchada vamos a tener siempre datos numéricos o lo vamos a pasar a a vectores numéricos las filas de nuestra tabla digamos o nuestras imágenes o lo que fuera entonces van a ser cantidad finita n de puntos en en algún espacio digamos euclido que es la cantidad de columnas de la tabla entonces la pregunta que o por lo menos lo que yo voy a tratar de entender de los datos es la topología o en particular la o bueno más en general perdón la geometría de los datos entonces entender geometría de los datos responde muchas veces o sea ya lo venimos haciendo muchos de los métodos clásicos de aprendizaje automático por ejemplo cuando hacemos clustering de los datos en el fondo estamos tratando de armar grupos y eso es lo mismo que entender componentes conexas de datos o cuando hacemos por ejemplo una regresión lineal o tratamos pitear linealmente los datos estamos tratando de bueno ver si nuestros datos tienen una geometría digamos planar o por ejemplo en este caso 2D lineal ¿no? y bueno queremos tratar de encontrar esa manera de pitear con esta forma nuestros datos pero por ejemplo si nuestros datos tienen esta forma digamos de ciclo quizás eso quiere decir algo para el problema y cómo entender o qué método encontramos para entender que nuestros datos en RALA 2800 tiene una geometría y eso tiene algo que ver con qué es lo que está pasando con nuestros datos quizás no es un solo clúster quizás no pitea linealmente quizás no se no no encuadre en los métodos que quizás tenemos a disposición para entender geometría de datos entonces este rama que se llama analista topológica de datos lo que hace es tratar de entender o recuperar caídas propiedades topológicas de un conjunto de datos visto como una muestra o un espacio geométrico por ejemplo acá nosotros pensamos que nuestros datos bueno en el caso de una relación lineal pensamos que nuestros datos corresponden a una recta y en este caso pensamos que como que de alguna manera estos datos pertenecen a a un espacio que es digamos desconocido pero es pero pertenecen a un ciclo entonces hay un espacio geométrico como subyacente al cual pertenecen los datos entonces nosotros queremos recuperar ese espacio y aquí hay un ejemplo que no se ve mucho o está medio pixelado pero son es una tabla por ejemplo que son análisis de sangre de gente y no sé por qué como que me escucho yo misma ahora y bueno entonces digamos que queremos entender la geometría de estos datos ¿no? entonces esto es una representación digamos en baja dimensión de estos datos y vemos que bueno si nos queremos clasterizar esto tiene un solo clúster digamos no es lineal no sé como que no no representa nada quizá como muy conocido pero si podemos recuperar la geometría estos datos tienen la forma de esta Y no voy a contar este método pero supongamos que hay algún método topológico que recupera la forma de estos datos y es una Y y resulta que ese Y tiene como en sus extremos distintos tipos de patología o sea tiene pasa desde ser una analisis de sangre normal a evolucionar a una analisis de sangre que corresponde a un paciente con diabetes de tipo 2 o de tipo 1 entonces acá eso es un ejemplo si nosotros pudiéramos entender la geometría de estos datos tiene forma Y y esa Y representa una evolución entre un paciente normal y un paciente con diabetes distintos tipos ¿está bien? una pregunta ya sé que dijiste que no lo querías contar pero esencialmente eso es proyectar y armar el grafo de vecinos más cercanos o algo así o es algo más complicado que eso este método o sea yo justo este no voy a contar hoy pero si lo quieren googlear porque hay paquetes todo esto que voy a contar uno hace importe en python y está este se llama mapper que lo que hace es arma una estructura o sea tenemos tenés los datos y lo que hace cada nodo acá representa varios puntos o sea es como que varios digamos análisis de sangre de gente muy parecida como que clasterizan cada puntito cuanto más grande más datos con ese con más o menos similares si necesitas una especie de distancia entre los datos puede ser Euclida o alguna que corresponda que sea razonable para el problema y armamos una especie de complejo simple o grafo en realidad siempre proyectas armas algo de dimensión 1 si entonces unís y acá la cuenta que haces para unir no es vecinos cercanos sino que es un problema más complicado lo que haces es nombre teorema usas teorema de nervios ok o sea usas topología para construir este grafo está bien sí pero siempre partiendo de que definiste una distancia entre puntos ok sí buenísimo bueno bueno acá esa era la motivación como para decir que a veces entender geometría de datos no responde preguntas que por ejemplo clustering o otro tipo de fideo no entonces ahora yo lo que voy a contar es una un punto de vista para entender las geometrías de datos que es homología después vamos a usar la versión persistente pero homología lo que mira no es la forma por ejemplo exacta del grafo por ejemplo de liria sino que lo que mira es ciclos en los en los datos entonces por ejemplo supongamos que tenemos como en el renglón de arriba estos serían nuestros espacios completos no supongamos que nuestros datos pertenecen a estos espacios en R2 o en R3 o en R grande entonces acá nosotros por ejemplo tenemos tres clústeres ¿no? entonces hay una manera de medir agujeros en los espacios que se llama calcular la homología y en particular le calculamos lo que se llama números de B que es bueno en el caso cero B0 mira la cantidad de componentes conexas entonces en este caso tenemos que B0 es 3 después en el caso y bueno y después ciclos de dimensión 1 no tenemos ciclos de dimensión 2 no tenemos alguna generalización de hacer clustering ¿no? no miramos solo componentes conexas sino también ciclos de dimensiones grandes en este caso por ejemplo tenemos una sola componente conexa que por eso B0 es 1 pero después ciclos de dimensión 1 tenemos 1 pues es un círculo y ciclos de dimensión 2 que serían como cavidades que rellenan aire en dimensión 2 no hay entonces es por eso así y en este caso esto es un toro una dona que no está rellena entonces tenemos una componente conexa tenemos vamos a mirar el último tenemos ciclos de dimensión 2 1 porque sería como el agujero de aire que está dentro de es como un neumático el aire del neumático que está inflado y después hay dos ciclos de dimensión 1 que serían este que uno puede hacer en esta dirección y otro que es distinto que es el que uno hace en la otra dirección como avanza la rueda o como el grosor de la rueda entonces esto no describe exactamente la geometría del espacio pero si da ciertos como features se me dice bueno tengo la cantidad de componentes conectas tantos ciclos obviamente hay muchos espacios que tienen por ejemplo si uno mira un elipse o un círculo o algo como deformado bueno eso tiene la misma cantidad de ciclos que en este caso tiene la misma información pero bueno obviamente confunde cosas identifica cosas en la misma información pero recupera algunos features del espacio o sea el objetivo de acá recuperan dos features del espacio original donde pertenecen los datos obviamente hay algoritmos para calcular homología de espacios post esto está hecho bueno en el área del matemático que se llama topología pero nosotros en la vida real en el caso de datos tenemos no tenemos infinitos puntos sino que tenemos una muestra finita de puntos de cada uno de estos espacios entonces como que si nosotros le calculamos si queremos ser como muy finos y calcular la homología de cada uno de estos espacios así tal como están como son conjuntos de puntos en el fondo el algoritmo este que calcula los ciclos los piensa como una bolsa de puntos y siempre dice bueno si tenés n puntos van a ser n componentes conectas porque literalmente son n puntos desconectados o sea nunca o sea hay que transmitirle a este algoritmo que en el fondo hay un gap que hay que llenar un blanco que hay que llenar de alguna manera porque estos son una muestra de datos de un espacio que no conocen entonces si nos comencemos vamos a ver después algunas aplicaciones de por qué entender ciclos de espacios o de nubes de puntos de información sobre sobre nuestro conjunto de datos pero o sobre el problema del que corresponde los datos pero el primer problema es tratar de hacerle entender al algoritmo que es básicamente un algoritmo que usa algebra lineal que cómo tratar de transmitirle este tipo de información que la capture de un conjunto de puntos como sueltos y ahí viene la idea de homología persistente entonces homología persistente la idea es la siguiente si tenés como los puntos desconectados bueno nosotros nos imaginamos en este espacio un conjunto de puntos pero si imaginamos un ciclo digamos un círculo entonces cómo hacemos para llenar los blancos que hay en el medio bueno lo que hay que hacer es una idea es inflar los puntos pensar que los puntos son gordos cuando uno infla los puntos se empiezan a pegotear entre ellos entonces uno lo que piensa es que cada punto es gordo y entonces que en el fondo es una bola es una bola o sea serían los puntos que están centrados en cada dato y lo infle un poquito con radio débil entonces ahí yo tengo como un conjunto más grande o sea algo más gordo entonces los agujeros que hay entre medio que conecta los puntos un poco los conecte entonces inflo los puntos y el segundo paso es construir un grafo o bueno algo más general que se llama complejo de simple pero no importa es un grafo o una manera de conectar los puntos ¿no? hay o sea si uno mira así como en el espacio esta unión de puntos pues si le quiero calcular la homología es muy difícil el algoritmo original que tenemos homología o sea lo que voy a calcular son los ciclos de este espacio de naranja entonces lo que se hace es estos puntos cada vez que hay bolas que se intersecan como que los uno con una arista entonces me voy armando una especie de grafo que va a ser como una especie de esqueleto entonces ahora los puntos que no están conectados los conecto si están en instancia menor que dé pongámosle que los conecto lo que pasa es que esto hace que haya bueno el grafo en sí tiene muchos agujeritos en el medio entonces si uno le calcula la homología a este grafo tiene un montón de agujeros ¿no? no es un ciclo completo entonces una idea que se hace es bueno si hay dos puntos a distancia menor que dé se conectan pero si hay tres puntos a distancia menor que dé entre sí se rellena con un triángulo y si hay cuatro puntos a distancia menor que dé se rellena con un tetraero es como que bueno los puntos que todos entre ese mismo tiempo están cerca también como que los conecto y una vez que uno tiene eso si le calcula la homología a esto ¿no? entonces esto me daría que tiene un ciclo o sea esto me daría que tiene una componente conexa un ciclo de dimensión 1 y después los demás ciclos son 0 o sea no hay ciclos de dimensión más grande que sería creo que lo escribí acá calculamos la homología esto es un dibujito que lo que trato de transmitir es que homología se calcula a través de unas cuentas en matrices pero es un algoritmo conocido que está en la mayoría de los software que incluyen algo de matemática calculan homología entonces uno le puede dar de alguna manera este grafo que tiene también triángulos y cosas más grandes y le calcula la homología o sea le dice los ciclos obviamente cuando tenemos puntos el proceso que hay que hacer es unir con aristas rellenar con triángulos y demás si me queda una reconstrucción más o menos fiable del espacio y después a eso calcularle los ciclos bueno ahora el problema que tiene esto es que radio elegir ¿no? porque para radios muy chicos medio que no termino de conectar pero para radios muy grandes conecto demasiado entonces bueno es como que y yo no sé los puntos yo no conozco la geometría de los datos como para decir cuál es el radio correcto que recuperé la homología correcta entonces en el fondo hay un problema de que hay un parámetro que tiene esto que es el radio y para distintos radios me va a dar distintos resultados y cuán bueno o malo sea el resultado depende de ese input entonces yo no me puedo fiar de los resultados que tengo acá por ejemplo si tengo un a ver si empecé el gris de nuevo si tengo un radio muy chiquito fíjense que acá como que no conecta no se me arma el ciclo pero si tengo un radio muy grande conecta demasiado si hago en bolas muy grandes ahí impla mucho y eso no lo puedo usar de antemano entonces hay una cosa que se hace mucho cuando uno no sabe cómo tuñear un parámetro que es probar muchos parámetros y ver qué está pasando y eso de probar muchos parámetros en realidad lo que vamos a hacer es probar todos los parámetros y ver qué va pasando o sea ver la evolución de este inflado de mis datos a medida que evoluciona este radio entonces acá por ejemplo podemos ver que si tenemos este radio acá es como conectamos armamos ese grafo que conecta los puntos pero si armamos un radio un poquito más grande ya empezamos a armar los triángulos que tapan los parches entonces si calculamos la homología sería el número de Betty de dimensión 1 sería agujeros de dimensión 1 de mis datos si conecto con este radio pasa una cosa o sea hay un ciclo pero si conecto con este radio más grande se muere ese ciclo y si conectaba con si conectaba con un radio más chiquito con un D0 digamos que era muy chiquito ahí no conectaba nada como que si en D0 por ejemplo si el D0 es muy chiquito entonces no conecto nada y tengo cuatro componentes conectadas y no hay ningún ciclo en D1 se arma se arma acá un ciclo y se muere cuando infló mucho eso es lo que pasa siempre en general cuando uno tiene los puntos al principio son puntos aislados y la homología lo piensa como puntos aislados cada uno es una componente conectada empiezo a inflar y se empiezan a pegotear los puntos y se empiezan a conectar con aristas y triángulos y cosas más grandes este grafo y bueno esta generalización de grafo se llama complejo simplicial esta estructura subyacente a los datos entonces obviamente cuanto más grande sea el radio empiezo como a pegotear cada vez más cosas y se arma toda una pelota grande con todo conectado al final termina siendo algo trivial que está todo conectado con todo es una pelota grande que es simplemente una pelota de puntos toda conectada y tiene como ciclos no tiene es una sola componente conecta entonces en mirar esta evolución de este radio lo que uno hace es como tratar de anotar lo que va pasando uno dice bueno a partir de este radio se arma un ciclo entonces anoto acá empieza una barra que sería un ciclo y en este radio como que se pegotea todo y ese ciclo se muere entonces lo la corto a la barra acá entonces tengo una especie de ciclo que vive desde el radio de uno hasta el radio de dos entonces imagínense lo que está pasando voy creciendo yo tengo mis datos los inflo con bolas y voy conectando los puntos entre sí como para armar esta estructura piensen como si fuera la estructura metálica de un edificio uno tiene los puntos y se va inflando y se arma la estructura de mis datos y después medio que se empieza a pegotear todo entonces hay ciclos que nacen y después en un momento como pegoteé mucho se mueren entonces uno dice bueno pero ¿cuál es la estructura correcta? o sea ¿cuál es la estructura la geometría o por lo menos los ciclos que tienen mis datos? bueno lo que se arma es una especie de barcode se llama código de barras en el cual uno va es como una especie de uno va mirando la evolución de los ciclos acá lo que pasa es vamos a mirarla de nuevo acá uno tiene en este eje el radio y uno va mirando a medida que infla fíjense que acá se armó un ciclo chiquito y acá se armó otro ciclo chiquito que serían estos dos que a partir de un radio arranca y dice el ciclo después se muere y después aparece este ciclo grande que vive para muchos radios hasta que en algún momento bueno se pegotea todo y se muere esto se puede hacer en cualquier dimensión fíjense lo único que estoy usando es las distancias entre pares de los puntos no estoy no estoy usando ningún tipo de estructuras entre cada par de puntos solo que tengo que tener es la distancia y saber en qué momento armar esta estructura y se arma un ciclo y en qué momento se muere entonces hay un algoritmo que dados mis puntos y la distancia entre los puntos si uno no le dice nada son las distancias euclidia mi dato sería en esas filas eso es de siempre la misma dimensión y lo que me va a dar como output es este código de barras que me va a decir para cada radio cuántos ciclos tengo y cuánto vive y lo que digamos la manera de interpretar este tipo de dibujos es bueno cuanto más dura un ciclo quiere decir que no es ruido o un ciclo pequeño que nació y murió por cuestión de de la manera de sampliar los datos sino que realmente es un ciclo que persiste y es una propiedad geométrica de mis datos está bien y esto puede esto sirve por ejemplo si uno quiere mirar componentes conexas sirve también porque mira los ciclos de dimensión 0 es una manera de hacer clustering si uno quiere mirar ciclos de dimensión 1 miro el código de barras y miro barras largas que miran midan los ciclos de dimensión 1 y así sucesivamente hay una manera de o sea en general lo que pasa es que uno tiene muchas estos serían todas las componentes conexas después estos serían ciclos de dimensión 1 estos son ciclos de dimensión 2 una cosa que pasa es que si en general uno tiene así como muchas barritas cortas un ejemplo de output un conjunto de datos reales entonces acá por ejemplo vemos una barra larga de dimensión 2 quiere decir que hay una cavidad o un agujero de dimensión 2 que persiste bastante después acá tenemos estas barras de dimensión 1 que duran bastante pero después hay muchas que son cortitas todas estas de acá y eso pensamos que son ruidos que no son una característica topología de los datos y después hay muchas componentes de dimensión 0 que se van muriendo no quiero analizar en detalle este gráfico simplemente les quiero mostrar que hay una manera más cómoda de mirar así todas las muchísimas barritas así medio desprolijo que es mirar esta información como puntos en el espacio o sea las barras perdón cada barra tiene un inicio y un final o sea se llama cuando nace el ciclo y cuando muere el ciclo el punto de inicio y el punto final entonces eso uno lo puede representar en R2 siempre en R2 porque tengo siempre dos puntos cuando nace el ciclo y cuando muere entonces esto lo puedo representar en R2 como un punto en R2 la primera coordenada es cuando apareció este ciclo y la segunda coordenada es cuando murió por ejemplo acá tenemos que nace un poquito antes de 1 entonces acá tenemos un poquito antes de 1 la primera coordenada cuando aparece el ciclo y cuando muere un poquito después de 1,5 que sería acá ¿entiendes? entonces es otra manera esto es equivalente a este tipo de dibujo es un poco más ordenado y y otra manera de verlo es como mirarlo así como flat que es proyectar acá total lo que me importa es la duración que tienen los ciclos no me importa exactamente siempre esto está arriba de la diagonal porque siempre muere después de cuando nace entonces si uno acá como una especie como proyecta sobre el eje X acá lo que tengo es cuándo apareció cada feature entre radio y cuánto duró que es lo que me interesa entonces acá tenemos estos ciclos que duraron bastante que serían como propiedades o sea representan propiedades geométricas de los datos entonces tenemos tres representaciones de la misma de la misma información entonces recopilando lo que tenemos es tengo mis puntos voy a inflar o sea tengo mis datos quiero entender la geometría subyacente solamente voy a querer entender los ciclos entonces inflo con bolas de cierto radio ¿de qué radio? de todos lo vas inflando y mirás como una especie de película se ve inflando y se van conectando cada vez más los puntos y va armando como una estructura subyacente de los datos que cada vez es menos fina cada vez es como más que pegotea todo eso va a generar en cada momento vas a poder calcular los ciclos que tenés y vas a poder además relacionarlos entre sí entonces a cada ciclo puedes ver cuándo nace y cuándo muere los ciclos se pueden representar como barras la duración o como puntos en el espacio el primer punto es cuando nace el segundo punto es cuando muere o simplemente acá los puntos indican cuánto duró puntos que o barras largas representan ciclos que duran mucho y en particular o bueno más en particular que podemos deducir que son features geométricos de nuestros datos creo que mucho más esto no quiero decir ah si hay un par de cosas técnicas hay una distancia entre diagramas que uno puede calcular o sea esto muchas veces se usa digamos como como agregarle features a nuestros datos nosotros tenemos nuestros datos y a cada nuestra pelota de datos le podemos calcular nuestro diagrama de persistencia entonces si nosotros queremos comparar dos conjuntos de datos por ejemplo podemos comparar sus geometrías en particular su diagrama de persistencia y hay una distancia entre diagramas de persistencia que serían en el fondo son conjuntos de puntos entonces la distancia básicamente uno tiene muchos puntos por un lado por ejemplo acá tenemos un diagrama de persistencia rojo y el diagrama azul no sé tenemos dos diagramas y decimos bueno son parecidos son distintos bueno hay una distancia entre diagramas que uno puede calcular que es básicamente machear todos los pares de puntos a los de la diagonal serían los que duran cero también los incluimos entre los potenciales puntos con los cuales podemos marchar por ejemplo nosotros acá tenemos cinco puntos rojos y tenemos cuatro puntos azules ¿no? o sea un diagrama tiene cuatro puntos otro diagrama tiene cinco puntos entonces ¿cómo los machamos? no se puede porque hay una cantidad de puntos entonces lo que se hace es bueno a los puntos de la diagonal también estar disponibles como para machear puntos de un diagrama con los de otro ¿no? entonces lo que se calcula es la distancia bueno calculo todos los posibles matchings entre los puntos y calculo el mejor y el mejor ¿con qué criterio? bueno el que hace que la distancia máxima entre puntos matcheados sea la menor posible entonces en este caso bueno acá este matching hace que bueno esta sea la distancia bottleneck bueno que es bueno la norma infinito entre la distancia entre estos dos puntos hay una cuenta pero en el fondo tiene que ver entre hacer corresponder los dos diagramas y una cosa que pasa es que si uno perturba un poquito a los puntos o sea si uno tiene un error de medición o si uno tiene no sé si dos muestras distintas de lo mismo si bueno lo que pasa es que bueno si uno compara los espacios acá no quiero entrar en detalles pero si uno compara las dos muestras de puntos la distancia debería ser chica entre esas muestras de puntos hay una distancia que mide la distancia entre esas muestras y lo que pasa es que tenemos esta propiedad que se llama propiedad de estabilidad que es que si uno perturba poquito la muestra medido con esta distancia entonces la distancia bottleneck esta distancia entre los diagramas va a ser chica es decir que muestras de puntos parecidas van a dar diagramas parecidos con esta distancia eso es la propiedad importante o sea si uno tiene muestras similares los diagramas van a dar similares no solamente las geometrías van a ser similares sino que los diagramas van a estar muy parecidos y acá muestra bueno acá hay una animación que muestra perturbar un poquito de los puntos y el código de barras es muy parecido o sea como que en ese sentido es robusto bueno y es un lío de mostrar ahora bueno entonces perdón por todo este interludio de topología pero bueno la idea entonces es tengo una pregunta desde el punto de vista de implementación y maneras de codiar esto decías que en Python lo podés importar directo o sea hay un par de herramientas estándar o es algo como muy custom no hay un montón de librerías no te voy a mentir la complejidad de calcular homología de de un conjunto de puntos digamos no es cúbica o sea que es es alta y acá vos tenés encima bueno tenés calcular la homología persistente entonces esto está código hace más más y lo podés importar en Python si quieren después les paso a las librerías pero hay hay una librería que se llama Ripser hay o sea si googlean homología persistente homology hay muchas librerías que uno pone para importar y calcula del diagrama uno calcula el diagrama de persistencia y te dibuja unas cositas de esto y de hecho online también no puede calcular el barco o sea hay herramientas ni siquiera te la tenés que instalar en tu computadora online le pasas una lista de puntos y te calcula esto y le podés decir la distancia que usas entre los puntos o sea hay herramientas online herramientas para para importar en tu computadora yo tengo un como una especie de tutorial de muchos notebooks en Python hechos en mi github que se llama persistente homology o si lo quieren mirar hay un montón de ejemplos de calcular homología persistente y pueden jugar entonces si está súper no tenés que hacer casi nada vos es súper para el usuario bueno si hoy no no les preparé ningún notebook pero pues si no les puedo mostrar bueno ahora que tiene que ver esto con series temporales bueno vamos a ver alguna conexión entonces para nosotros una serie temporal va a ser bueno una función que evoluciona bueno que toma algún tiempo y devuelve valores reales vamos a tratar de entender a las señales temporales desde el punto de vista geométrico entonces hay una manera de construir un espacio a partir de una señal temporal que se llama delay embedding entonces esto es lo que me enseñó Gabo como estudia en general cuando uno tiene sistemas dinámicos tiene un montón de señales son mediciones en general en física tenemos un montón de mediciones que depende o muchas de ellas depende de tiempo y queremos tratar de entender qué es lo que está pasando en el sistema subyacente entonces pero tenemos solamente una medición no tenemos el sistema completo de todas las variables interactuando entre ellas entonces supongo que tenemos una señal temporal una sola medición pero hay un montón de otras variables interrelacionadas entonces vamos a construirnos un espacio que va a codificar de manera más rica la información de la señal temporal o sea cuando uno tiene una señal temporal lo que está pasando es que hay una medición de algo que evoluciona en el tiempo pero hay un montón de otras variables que también están interactuando y se relacionan con la evolución de esa única señal temporal que yo estoy analizando entonces yo información del resto de las variables no la conozco pero vamos a tratar de reconstruirlas aunque no las conozcamos entonces hay una manera geométrica de hacer eso que es construir algo que se llama delay-envering entonces delay-envering se construye usando dos parámetros que podemos saber que no son tan importantes si uno se equivoca el parámetro está todo mal una que es la dimensión y otra que es el delay entonces supamos que uno tiene supamos que uno tiene bueno mi señal temporal supamos que yo miro en ciertos tiempos t1, t2 puedo tenerla de manera infinita puedo tener algunas muestras en general uno tiene la señal la fórmula completa de la función sino que tiene a medida que avanza el tiempo alguna medición para distintos tiempos entonces tengo para distintos tiempos que es lo que pasa con mi señal temporal entonces yo voy a tener x de t1 x de t2 estos van a ser mis datos x de tn todos estos son números reales y ahora voy a pasar de estar en una dimensión a estar en de dimensiones eso es lo que me dice el delay-envering entonces uno tiene que elegir la dimensión en la cual va a embeber y el delay y el delay lo que hace es lo siguiente o sea vieron que acá yo tenía x de t1 ahora es como que voy a esparcir esta única señal que tengo en t1 y voy a calcular x en t1 x en t1 más tau o o bueno si yo estoy acá si tengo aquí espaciados en mi sample sería más tau y me muevo tau veces a la derecha entonces x en t1 o x en t1 más tau por la medición que yo tenga entonces en el fondo acá va a tener un vector en rd y ahora lo mismo hago con x de t2 y después lo hago lo mismo con x de tn entonces es como que le voy a mostrar acá un ejemplo bueno este es un ejemplo ya calculado esta es una señal temporal y acá lo que hice fue a esta señal temporal embeberla en r3 y tomé time delay 10 o sea que acá por ejemplo el primer punto si yo empiezo a embeber este punto entonces voy a tener x de t1 de t1 más 10 t1 más 20 este va a ser el primer punto de mi embedding y así con t2 y demás entonces esto es lo que obtengo esto de acá de la derecha no sé si este es bastante conocido este dibujo es el dibujo o es muy parecido al dibujo de Lorenz es un sistema dinámico caótico bastante conocido entonces acá yo tenía una señal temporal que ok pero después cuando yo la embebí es como que de alguna manera se puede recuperar más información y qué información se está recuperando bueno es lo que les decía al sistema dinámico en general o muchas veces cuando uno tiene una señal temporal lo que tiene es la medición de una de las variables de un sistema que evoluciona en el tiempo que tiene más variables y esa digamos esta esta variable x que por ejemplo es la que yo pude medir en realidad está relacionada con los sistemas de ecuaciones que evolucionan en el tiempo con otras variables que yo no conozco o que no tengo la capacidad de medir ¿está bien? y mucho menos entender cuál es la ecuación subyacente entonces si yo supiera bueno si yo tengo las ecuaciones ecuaciones de este sistema ¿no? y yo dibujo x y tengo calculo la solución de este sistema de ecuaciones este es el embedding que yo obtengo ¿no? desde x y z dibujado en el en el espacio de R3 ¿no? que acá creo que acá lo dibujo que en el fondo si uno proyecta x y y z ¿no? o sea uno tiene las ecuaciones y si mira x y z como evoluciona el tiempo obviamente determinado por las leyes dadas por este sistema de ecuaciones diferenciales uno tiene este digamos conjunto de puntos en R3 en este caso no se entiende pero el punto es que yo estoy pensando las series temporales como una variable respecto a un sistema de ecuaciones con otras variables interlacionadas todo esto solo lo desconozco ¿está bien? entonces acá tenemos el x y el y el z que sean las soluciones de este sistema de ecuaciones cuando yo los dibujo en el espacio R3 me da este este espacio ¿no? con esta geometría que tienes esta mariposa con dos alas ahora hay un teorema que esto es un teorema brillante en el área de sistemas dinámicos que está demostrado por Takens que digamos la demostración es geometría diferencial como pura y lo que dice es lo siguiente si vos tenés una serie temporal que es una de las variables o asumís que es una de las variables de un sistema dinámico con otras variables con unas ecuaciones que vos no conoces entonces si vos calculás el delay embedding de esta señal ¿no? o tenés obviamente las ecuaciones y calculás digamos la evolución de la trayectoria o sabiendo las ecuaciones bueno estas dos variedades que te quedan o todos los espacios van a ser dipiomorfos o sea que si comparas la geometría del espacio sabiendo de las ecuaciones o de agarrar una sola variable y calculaste y leen berín tienen la misma geometría saben que acá tienen los mismos dos atractores deciden más o sea estos mismos dos puntos de equilibrio entonces hay algo que es súper como llamativo que es con una o sea la señal temporal tiene un montón de otra información que se puede recuperar o no tiene bueno hay un montón de información más información codificada en esta señal que no puede recuperar embebiéndola en dimensiones grandes en más grandes ¿no? haciendo casi calculando este el delay entonces vamos a tratar de juntar las dos cosas o sea por un lado tenemos una señal temporal pero hay un montón de información que a simple vista está escondida en esa señal temporal del sistema dinámico subyacente que la podemos recuperar embebiendo por otra parte tenemos esta manera de entender geometría de nubes de puntos vamos a mezclar las dos cosas entonces la aplicación que hicimos en el en el paper es bueno son dos una es como detectar patrones en señales temporales patrones por ejemplo con cierta periodicidad que hay distintos tipos obviamente estos son señales reales entonces si uno hace la cuenta exacta de bueno que se repita exactamente como usen un coseno esto no va a ocurrir o detectar anomalías por ejemplo esta es una señal de un electrocardiograma y no quiere detectar anomalías este es un dato real que nos pasó bobo o gabo de ellos tienen canarios y estudian la digamos como es el sistema de canto de los canarios y esta es la presión que tienen en las tráqueas un canario cuando cuando canta entonces esto está representando información sobre el canto de un canario ven que hay como distintos patrones esto se corresponde con distintos como cantos del canario o maneras de cantar el canario bueno hay un hecho súper interesante que ocurre que linkea estas dos cosas que es que cuando uno embebe por ejemplo si uno quiere embeber vieron que cuando uno hace un delay del seno me da el coseno bueno se entiende como que le sumo un poquito al seno y al coseno entonces si uno dibuja seno coseno me da un círculo está bien entonces si uno por ejemplo tiene acá por ejemplo un coseno y calcula el delay embedding con de dimensión 2 lo que me da es un ciclo en R2 está bien entonces cuando uno en general cuando uno embebe señales periódicas en el espacio lo que forman es un ciclo esto se puede mostrar pero es un hecho súper interesante que entonces cuando uno tiene una señal que tiene un patrón periódico o puede tener solamente ruido o puede ser cuaso bueno hay un montón de clasificaciones de tipo de periodicidad de señales pero en el fondo bueno si uno tiene algo exactamente periódico entonces eso se embebe como un ciclo en el espacio entonces acá hay por ejemplo ejemplos de distintos embeddings de señales si por ejemplo uno tiene una señal que es como medio plana entonces se queda quieto el embedding porque cuando uno le suma cosas me quedo siempre en el mismo momento entonces tengo un punto o sea el embedding es un punto porque por más que me vaya corriendo queda el mismo punto y el de gran persistencia no me da nada me dice bueno entonces no tiene nada es un ciclo o sea es una componente conexa en cambio si tenemos esta señal que es parecido un seno pero como que se va agrandando me da un ciclo y el de gran persistencia me da como un generador en bueno que no está el color pero el rosita es como un ciclo y en este caso está como que es así un poquito eso grande esto me da como este ciclo también y entonces la gran persistencia captura ese ciclo que dura bastante y esto sería como ruido sería como los ciclitos que se van armando cuando uno pegotea estos puntos de este anillo bueno entonces esto es para un tipo de periodicidad pero cuando nosotros embebimos por ejemplo este electrocardiograma nos da este el embedding por ejemplo que usamos test bueno en general acá lo envidimos en R3 hay una cosa que pasa es que no importa la dimensión que vos usas a partir de cierta dimensión la geometría se preserva o sea si vos no es que es un parámetro que si te equivocas perdiste en R3 en R4 en R5 da similar o sea da geometría similar hay que tener un cuidado que después hay tiempo les cuento pero entonces me da esto y veo que no se entiende no sé bueno lo que pasa es lo siguiente ven que acá hay como una especie se llama arritmia o sea que hay un latido anómalo y eso y cuando uno embebe toda esta señal naranja me da este como ciclo medio errático pero que siempre se superpone sobre sí mismo cuando voy embebiendo esta señal y cuando llego a lo azul arma otra cosa arma otro dibujo en el espacio esto yo lo estoy mirando pero después vamos a dar ejemplos donde no puedo mirar a ojo esto entonces si uno calcula ombología o sea que trata de a este espacio le calculo este diagramita me da que por ejemplo en el periodo hasta 4000 donde no latió mal el corazón me da un ciclo que corresponde a esta periodicidad pero si le agrego por ejemplo hasta acá calculo el embedding de todo esto me aparece un nuevo ciclito acá que sería el azul entonces uno ve como bueno esto sería la parte de abajo sería el ruido entonces uno ve que tiene un ciclo que será la periodicidad clásica que tiene como la parte normal de este electropededrama y después tengo un ciclo nuevo que aparece cuando paso a la anomalía y más aún entonces acá lo que hice fue decir bueno calculo el embedding de la señal hasta acá o calculo el embedding de la señal hasta acá pero lo que uno puede hacer es calcular para todos los T los embedding de la señal como que ir armando la evolución de los embedding entonces uno lo que va haciendo es como que va calculando la trayectoria a medida que se va armando y calculando los embedding calculando los diagramas hasta que llega a la parte anómala y agarra esta parte de acá pero entonces hicimos eso calculamos los diagramas hasta cada tiempo ¿no? y hasta acá lo que va pasando queda siempre como el mismo diagramo muy parecido obviamente acá si uno lo mira esto no es perfecto y bueno no es el mismo ciclo es lo que pasa acá ¿no? que acá como que fíjense que acá como que a veces se abre el ciclo se va vuelve pero esencialmente es el mismo y si uno calcula la distancia es como que uno tiene una curva de todos estos diagramas y le calcula la derivada es decir la distancia entre una aproximación de la derivada que es la distancia entre diagramas consecutivos y lo que va pasando es que en la primera parte casi como que la distancia es muy chiquita y hay un salto cuando pasa la anomalía entonces yo estoy mirando los diagramas y cuando aparece la anomalía hay un salto grande entre el diagrama anterior y el diagrama siguiente ¿por qué? porque apareció un nuevo punto la distancia botel en la que estoy calculando entonces de alguna manera estoy detectando estoy detectando esta anomalía ¿no? y todo esto es un procedimiento geométrico estoy entendiendo el embedding de la señal bueno y después con un conjunto de a ver esperen que acá se lío bueno hice lío si no sé qué pasó que hice acá bueno hicimos lo mismo para la señal esta como del canto de los canarios acá no tengo el embedding me olvidé de ponerlo pero este sería como el diagrama ¿no? que me da de persistencia ¿no? si yo calculo el embedding total y miro los ciclos que tiene me da acá cuatro ciclos y después está todo esto eso me da como ruido obviamente es difícil esto interpretar como que medio no está bueno depender del ojo ¿no? pero me da cuatro ciclos que si uno embebe acá no les puse el embedding completo que es toda una madeja es como un ovillo todo amadejado como que no se entiende pero si uno embebe cada uno de estos sectores eso se ve que esos cuatro ciclos corresponden a los cuatro tipos de patrones y acá yo ahora les cuento cómo es que si uno quiere detectarlo de manera automática estos cuatro patrones o el cambio de estos patrones este cambio del canto lo que hacemos es lo mismo ¿no? como ir embebiendo hasta cierto tiempo y calcular el diagrama y ver cambios entre diagramas consecutivos y acá se ve bueno como un cambio cada vez que hay un cambio de patrón hay un pico y después hay como una especie de crecimiento exponencial entre diagramas entre comparo diagramas consecutivos entonces como que a mí me pareció que estaba bueno o sea acá hay un montón de tecnicismos en realidad es re importante la elección de la distancia nosotros acá elegimos en general cuando uno mira variedades en dimensiones altas tiene que calcular distancias intrínsecas eso es un problema complicado así que parte de la matemática que desarrollamos es cómo entender distancias intrínsecas en variedades de dimensión grande porque la euclidia medio que no funciona o sea entre datos que estén en dimensión muy grande pero por ejemplo hay otro paper que lo que hace es solamente mira acá nosotros combinamos distintos tipos de comportamiento de serie pero por ejemplo si uno tiene un video de por ejemplo no sé alguien haciendo gimnasia o sea algún movimiento de gimnasia o esto es un perro que va como corriendo uno puede detectar periodicidad en el video también como que hace siempre o no sé un video de un péndulo lo piensa como una serie temporal que en dimisiones más grandes y mira periodicidad y esto se puede hacer también mirando homología porque esto tiene que embeber con un ciclo o sea que en el fondo ciclos en el embedding significan significan periodicidad en mis datos pero en la serie temporal que ya no tengo esa periodicidad exacta no es tan fácil mirar esa periodicidad pero cuando uno hace el embedding calcula homología presente y claramente se ve un ciclo que indica esa periodicidad en los datos bueno y eso era todo lo que les quería contar entonces en resumen tengo mi señal temporal le calculo el embedding y los ciclos en el embedding tiene que ver con periodicidad en mis datos bueno eso era todo lo que quería contarles obviamente no dije un montón de cosas pero quería más o menos dejarles una idea de una nueva manera de entender de estudiar series temporales usando gilio geometría muy bueno muy lindo alguien tiene alguna pregunta tenemos alguna pregunta en el chat no creo que no el chat estuvo muy callado había una pregunta que hicieron en youtube que era si cuando habías escrito DGH era la distancia de Hausdorff si es distancia se llama de Gromo Hausdorff es lo que aprenden avanzado es la distancia de Hausdorff entre espacios entre espacios métricos y en este caso si en general uno lo que termina calculando es la distancia de Hausdorff pero hay una manera más general de calcular la distancia entre espacios métricos que están volando que no tienen ninguna conexión entre sí pero si es por ahí es una manera de si tenés tus puntos y tienen una distancia entre sí que en general es lo que estamos usando son espacios métricos y es una distancia entre espacios métricos es una manera de comparar datos pensándolos como espacios métricos estaba hablando muteado y creo que de youtube será ahí te agradezco Hugo Hugo A dice no sé quién será te agradece después en el chando ninguna ¿no? yo quería repreguntar sobre lo que dijiste muy brevemente respecto de la complejidad y eso si dado quizás las herramientas que hay disponibles y eso es algo para probar homología persistente es algo como para decir no sé si tenés muchos datos capaz no te resultará práctico ¿cuál es tu? bueno claro yo entiendo la parte a mí para hacer una referencia personal un segundo que no debería hacer pero yo también cuando empecé el postdoc en cosas así más de informática biología yo arranqué a hacer cosas con homología persistente me parece una herramienta súper divertida ¿dónde está vos que venís laburando en esto un montón la línea entre che esto está recopado lo voy a probar y me parece que acá esto no va a funcionar digo ¿cuál es tu intuición ahí? ¿qué cosas te hacen pensar que no? bueno una una de las limitaciones que tiene es la complejidad o sea si vos tenés n puntos en realidad hay un montón de shortcuts que haces pero supongamos que la complejidad va a ser mínimo n cubo pero en el fondo no es n cubo sino que en el fondo la complejidad va a ser n grande donde n grande es la cantidad de símplices que vos vas a construir en tu reconstrucción que vos hagas entonces en el fondo no tenés n simples tenés muchos más entonces nada depende de tu poder computacional pero mínimo va a ser cúbica en la cantidad de puntos y por otra parte algo que que pasa yo creo con la mayoría bueno salvo hay algunos métodos que son más universales pero en Machine Learning que es bueno es un método que tienen que responder el tipo de preguntas que a vos te interesan sobre los datos porque te interesa que un conjunto de datos tenga una forma de ciclo cíclica si eso a vos te responde algo sobre tus problemas si a vos no te interesa eso digamos eso es una limpieza no siempre te va a interesar qué geometría tienen tus datos en este caso es interesante porque en bebiendo recuperas más información del sistema dinámico que antes no tenías y cuando tenés dimensiones grandes medio que no se entiende nada entonces bueno recuperas ahí arriba esta información geométrica y una cosa que pasa con los métodos de reducción de dimensión es que no preservan la geometría en general o sea es como que rompen las cosas es algo que reservan otras cosas pero justo la geometría global de tus datos no la preservan o no necesariamente se espera que la presa no están codeados para que el algoritmo para que lo preserve entonces nada no es no es para todos los problemas usar homología presente porque no siempre te interesa la geometría de tus datos o no te responde algún dato alguna pregunta sobre tus datos esa es una de las limitaciones o sea yo acá les muestro homología presente porque es uno de los que usé pero a veces no no lo uso no sé o sea no es que lo uso o sea no sé es un ejemplo de de método como la mayoría de los métodos de Machine Learning que a veces sirven y a veces no o sea depende de lo que quieras capturar una cosa que es interesante es digamos que te captura eso geometría global de los datos eso bueno a veces no o sea no tenés que bajar la dimensión no perdés información lo podés calcular en la dimensión alta a todo esto que quieras calcular no tenés que proyectar o reducir la dimensión para visualizar algún picho geométrico que es lo que bueno muchas veces hacemos cuando redujimos dimensión como que queremos visualizar algo y bueno y se pierde un montón en el medio acá a priori no se pierde nada está si me está publicado el paper este que estabas comentando lo veas este paper sí pero o sea si quieren learlo pero el paper lo que hace es otra cosa esta es la aplicación pero el paper lo que hace es se llama intrinsic persistent homology via density base metric learning o sea que no es exactamente lo que conté porque y esto sí es un tip que es importante no se entiende nada lo que dije cuando vos tenés puntos en dimensión muy alta si vos tratás de entender la geometría de tus puntos usando distancia euclídea es un error porque en general todos los puntos están muy cerca o sea el error que todos los puntos están esencialmente a la misma distancia o sea que no no captura la geometría intrínseca de tu conjunto de puntos entonces en general lo que se usa son geometrías intrínsecas por ejemplo no sé si vos tenés clásico si vos tenés una esfera para moverte entre dos puntos tenés que hacer bueno la geodésica no vas derecho que será la euclídea esto en dimensiones grandes es como muy grosero el error que cometés entonces obviamente vos no tenés esta distancia geodésica en la esfera porque no sabés qué es una esfera ni sabés qué es lo que tenés subyacente cuando vos tenés datos entonces hay maneras de aproximar estas distancias intrínsecas y entonces nada es aprendizaje de distancias intrínsecas en dimensiones grandes que tienen que ver con la densidad de la muestra y no está bueno está solamente Gabo en el en el paper sino que también está Patu Groisman y también está Eugenio Borini pero bueno si el paper es más de es más de geometría rimaniana y con esta aplicación un input bueno también en la parte de homología persistente es súper importante la distancia input que le pongas a los puntos yo acá no nombré pero hay que usar una distancia intrínseca sino medio que la distancia Euclidea no captura la geometría de tus datos bueno y después cosas más básicas hay un repositorio relacionado con esto que se llama que bueno este lo armé con los ejemplos se llama Intrinsic Persistent Homology que tiene los ejemplos y después hay un repositorio general de homología persistente que están todas las librerías acá en GitHub todas las librerías que se usan para calcular homología persistente y demás que serían como cosas más básicas excelente para jugar para bueno le puedo meter unos datos hay datos como de base con los que puede jugar y si no bueno le puedo calcular la homología persistente al conjunto de datos que quieras para problemas generales pero esta aplicación al sistema dinámico es bastante nueva lo que pasa con sistemas dinámicos es que hasta dimensión 3 se entienden pero cuando el enveí están en niveles más grandes es más difícil entonces por eso Gabo nos plantea este problema que pasa en dimensiones grandes como trato de entender mi ovillo en dimensiones grandes excelente no hay más preguntas por acá muy buena muy buena de las diapos muy buena el template de escrito a mano gracias gracias si así volvemos a la a la mano claro a los pseudo claro a recuperar lo pseudo presencial por lo menos a recuperar lo pseudo presencial bueno hay un comentario más que quería hacer es que nada me pareció a mí bueno seguro lean también cuando empezó a trabajar así en cosas interdisciplinarias a mí me voló la cabeza un poco que haya problemas en otras áreas que que requieran de este tipo de maquinaria ahora yo estoy trabajando con Emilio Kroff que es el laboratorio de neurociencia también en el instituto Leloard y él trabaja con con cierto tipo de neuronas hace bueno hace neurociencia y estudia cierto tipo de neuronas que tienen que ver con la geolocalización de una persona o de un animal o sea cómo se ubica en el espacio y para entender cierto modelo físico estamos usando homología persistente para validar en realidad hay un modelo físico que todo el mundo piensa que es cierto y él se dio cuenta de que no es cierto y para mostrar que no es cierto usamos homología persistente para ver que que nada cuando uno compara modelos físicos puede comparar estos embeddings que tienen que dar distinto o igual si te da distinto bueno el modelo está mal y nada y ellos me contactaron porque necesitaban entender geometría de datos en dimensiones no sé creo que eran 125 que tenían y bueno y usan ellos para simular la simular el comportamiento de las ratas y conseguir datos están usando los clústeres de su laboratorio para hacer los cómputos porque si no para calcular homología persistente eso se calcula en un toque pero para hacer las simulaciones bueno se necesita poder de cómputo muchas veces por lo menos en ciencia a veces bueno se usan poder de cómputo avanzado y no hay problema quizás la industria no es no es lo más común excelente querés cortar la transmisión dale cortamos entonces la transmisión bueno muchas gracias a todos los que a todos los que vinieron y a sime por participar por la charla vamos ahí cortaste youtube ay